Ayer te vi junto por él La nostalgia me mató El pensar en lo que pudo ser Y lo mucho que me dolió Sé que no fui lo suficiente De impuderte lo mejor Amarte más para que te amaras Para que te esperaras Vente para ayer Se me fue la inspiración Desde que tú no estás Lo que no te pude dará Otro te logrará Mi opinión está más alto Es que nunca regresarás Yo solo quise quererte así Después de perder Ya aprendí A valorar tu ausencia Ya que la conciencia No me deja dormir Pero dime si piensas en mí Cómo yo pienso en ti Vivo desesperado Extrañando el pasado Vuelve, vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!